sí ahí llega la Marta, llega la Marta atención señora, señores no sé si irá a abrir su madre o me toca ir a abrir a mí Antonio, pues vete tú que estás más cerca ahora que estás cayendo si nos mata no pasa nada espera, espera vete en una casa y Marta, pues si no, pues que saque las llaves que no sé a lo mejor hace como mi hermana que lleva las llaves y por no sacar las del bolso no, seguro bueno, estoy seguro que Marta lo hace porque si lo hace mi hermana, pues no te digo Marta igual mi hermana, aunque estés cagando, tienes que dejar de cagar con tal de que ya no saque las llaves del bolso las de su casa y no te digo las de cuando va a casa ajena va a su casa sabes que estás tú y tienes cojones de llamar al portero automático para no tener que buscar las llaves del bolso ni sacarlas ni hacer nada y si ahora dices algo pues se ofende, claro ¿la pima? si tenía zoomitos pequeños, te he dicho ahora también pero es que yo ya me he sabido que estaba ¿sabes cuánto mayor? pero para que hay por aquí de estas que ahora la revento aquí hay dos cocos aquí vamos hay por aquí más de vidiones si bueno a ver si le veo a ver ya hay que marca uno ya está aquí ya llegó en el coche hasta que pasa con las llaves ¿que ha hecho? 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 ha gruñido para no entender ¿que tiene más? vuelve a casa vuelve vuelve a logar a ver a ver si y y mira no era en el ordador como no sabía agacharme en la quinta sí que sé hay el jugo sin agacharte claro no yo el juego todo lo atrás sin agacharme cuando juegas en el pase es que aunque juegues con el mismo mando bueno en este caso no es el mismo pero hay alguna cosa que varía por ejemplo lo de cambiar de arma es diferente cuando juegas con el mando y estás jugando en el PC cuando estás en la X-Boss esa es la Playstation o la X-Boss y eso que está bastante configurado pasa que el Fortnite es un poco cilindrón yo por ejemplo ayer le tenía enchufado el mando de Play 5 sin embargo le puedes decir que está enchufado no de X-Boss entonces las letras que te salen que tienes que pulsar son diferentes no se cambia automáticamente bueno tienes un mando de Play 5 pues el mando es de Play 5 no puedes tú decirle el que quieras aunque sea mentira aunque tiene los mismos botones no se llaman igual y los que tiene que se llaman igual están diferentes sitios con lo cual si pulsas el botón ese físicamente pues estás dando a otro o sea la X de la X-Boss y la Playstation no están colocados igual y luego hay otros que no existen que es la X-Boss es la A B la X y la Y entonces en el de Play sí que hay una X que no es una X es una cruz y por ejemplo el L1R1 pues tampoco se llaman igual y yo pues eso me hago la picha de un río bueno y tú sabes por qué la cruceta de los mundos es diferente en cada mundo de cada fue muy sencillo porque Nintendo cuando al principio de los tiempos patentó la cruceta para el mundo de la Nintendo sí entonces ya nadie podía hacer la cruceta exactamente igual las otras compañías cuando se crearon los dos tuvieron que hacer otras crucetas diferentes aunque eso no fuera sutilmente para no infligir los derechos de autor y luego ya cuando ya se les acabó la patente a los de Nintendo pues ya cada uno sigue haciendo la que les haría del nabo ni en eso ni en eso se han puesto de acuerdo como si le dirás dos disparos vamos a lavar que te iba a cogerle un arma coño pues coge la del suelo Antonio ya la que no hay aquí tiene mira no no si quería la que tenía él o esa vale Antonio es que me he tocado ya yo contatarle porque es que bueno ahora ya tengo menos de 4.000 pero es que lleva dos días que no podía ni coger oro de suelo a ver si este contacto es menos inerti que el de antes vaya ya estamos haciendo las gracias Antonio hasta que no nos mate por hacer la rana es que ha venido marte enfadada no es algo de los suscriptores nada se vendría mirando que suele ser un clásico también pero bueno me han tocado los médicos no puedo entrar por aquí tampoco por aquí me han marcado detrás de ti que yo uso las cuerdas que me da la vida yo ya me estoy yendo pues esta cosa que estoy haciendo lleva un tornillito y una tuerca y una cosa ya del mundo real que me lo martirio para decir que tenía si no pues voy a tener un pequeño problema bueno normalmente ponen ponen tornillos que son fáciles ¿no? bueno este es fácil si le tienes piensas que es fácil si no le tienes pues ya lo piensas que es tan fácil es un con cabeza hexagonal y tiene que ser con cabeza hexagonal bueno con cabeza hexagonal o vamos una tuerca y del tamaño voy a tirarlo por ellos ¿no nos metemos en una guerra que no nos pertenece Antonio? si es que ahí hay mucha gente Antonio que nos van a dar uno fuera bueno que ya estaban calientes es que llevan rato por eso porque llevan rato y aquí ya 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 se ha aprovechado que estaba más caliente que para un chorrero victoria magistral hostia Antonio lo que acabo de ver ¿qué? que tengo que ganar la partida para el 5 muertos y victoria magistral bueno pues llevas uno me faltan 4 muertos o 3 obaus si por si el profético y gana la partida yo tampoco habrás sacado lo de ganar la partida con 10 no te saca la última fase tengo uno solo o sea que no pues creía que tenías más por fin con bongo si es que lo malo de jugar con el bongo es que ganar la partida la gana pero como tiene todos los muertos hace el y paso de nivel Maribel me quedo a 11 niveles de Antonio recortando la ventaja y esperando que se vaya a las islas griegas voy a ponerle a este en cuanto te montes al avión no voy a parar la play la Xbox hasta que no te recorte ya tú estarás ahí de puta madre pero yo estaré recortando niveles de los enos bueno yo sé que no te importa Antonio sube lo que no te preguntan respecto al ese que si vas a estar todos los días en el mismo sitio no no es un circuito es un circuito de cinco telescuentros no me parece pero ¿en cuántas ciudades vas a estar? pues en cinco tres o cinco o sea que vas a amanecer en una semana en siete sitios diferentes bueno me voy a bajar que no se están dando ¿esa morada la tarjeta o no? no hostia pues una térmica eh cuidado ya tengo térmica ya tengo térmica han cogeado el tiempo sí todavía me faltan cuatro muertos y que mueren 16 tampoco me parece para el desmater porque se les caiga el wifi derribado hay que ver espera que no me he duchado soy yo soy yo pues si si me vienes de aquí no me he duchado Antonio no me he ni duchado acaso pero no sé el tiempo obtenido torreta eliminado 17 17 10 ganarán ganar no ganaremos porque este tampoco tengo los muertos sube que vamos a ir a ver si reparo el coche y le pones una torrecita Antonio sí venga súbete gili hui hui estás montado atrás ahora ahora mismo me da igual porque no tiene torreta ya aunque creo que también los gilis disparan sí 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 también disparan sí lo que pasa es que tienen menos todavía puntería que yo aquí hay uno la primera lo que no sé si disparan bueno si es que vamos pinchados también Antonio por eso voy a repararle ahora tengo el culo Antonio coge la torreta por lo menos y luego hay una rueda ahí delante y gente mala me voy a bajar me voy a bajar Antonio a mí no me atropelles me he le matado a este bien Antonio bien quedamos 10 otro atropello Antonio este de los atropellos no te diga hasta dónde es que te colocas mal sí 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 ya voy a coger este dime a ver voy a coger a prueba balas también porque está bueno ahora relájate Antonio espérate que tengo que bajar a por un zumo venga baja bueno con uno no tres que tienen y me necesito tomar dos venga acaba de tomar tres acaba de tomarle venga mira voy a ir por ahí vamos sube espérate que ya te has quitado el sitio mira hay que contratar a este ¿qué? ve tíra tú 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 yo es que nos tenemos que bajar los dos y montar tú el primero esquivando los medallones y despacito y hace un poco ruido creo que tenemos opciones de antonio hay gente a ver voy a bajar sube tú está disparando este por ahí están dañados bájate bájate no bájate bájate monta de copiloto monta de copiloto no, no, no te monta de copiloto joder, hijo de espera, espera, es que lo hago yo venga, sube, que viene vámonos, 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 corre, corre que si tú, que si yo, que si mi tía Flora sería bueno repararle bueno, nos está disparando alguien, eh porque están disparando los big boys a lo mejor tiene más puntería que nosotros vete a saber pues para hacer las ruedas blindadas vamos un poco pinchados no pinchados no vamos pinchados no vamos pues yo me he bajado del coche, eh no, no, y yo, y yo obligatorio explotado pues por eso me he bajado yo antes de que explotara pero está hecho daño, eh no, no es ninguno de estos curanderos sí el que he contratado yo quédate aquí, quédate aquí conmigo tía, tía, moja no, no, espera, a ver si nos moja él caga venga, moja tú, Antonio que como esperemos a que nos moja este cabrón ahora se pone a mojar vámonos, vámonos, vámonos vámonos ya, ya me he subido quedamos siete siete, cuatro bueno, demasia que estamos vivos ¡cuidado, cuidado! ya lío no a ver, ya estoy moja, moja, Antonio yo estoy entero ya, me importa la vida ya, ya sí, ya, pues que salpique eh, seis, tres qué nervios, Antonio bueno ¿quién conduce, tú? yo ¿pero para qué te metes en la tormenta? para coger, para curar el coche ¿les ves? ahora sí me voy a bajar del coche eh, quedamos tres quedamos tres yo estoy marcado estoy marcado pues esto pues tiene puños, eh Antonio, no vayas a lo loco que te conozco ya ha ido aquí le tengo a domingo se te ha subido no, no se me ha subido no se ha subido una rata voladora de mucho cuidado ¿dónde está Bravi? joder, Antonio deja de atropellarte y mátale y mátale, Antonio y mátale y mátale ni el propio dinero te lo matas por lo tradicional que luego no nos paga el seguro Antonio ay lo que me has hecho sufrir Antonio lo que hemos llegado la partida pero tenemos los muertos ¿no? pues los muertos me da que no, eh yo no tres muertos bueno tres eliminaciones de las asistencias asistencias no es lo mismo que eso va espera, voy a volver a la sala yo tengo en total tres eliminaciones y dos resistencias pues eso pues tres y dos y mi cosa son cinco que es lo que me hacía falta pero aunque me da que no, eh yo no porque yo necesitaba diez no era siete no 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 no